El proceso de credencialización para jóvenes de nuevo ingreso y alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas este año resultará más fácil y sencillo, esto tras haberse presentado algunos problemas en dicho proceso en el ciclo escolar anterior. Así lo aseguró la Coordinadora de Servicios Escolares de la institución, Samantha Bernal. Bueno, este año va a ser más fácil, este año no vamos a cambiar el plástico, únicamente vamos a renovar con hologramas, vamos a renovar vigencia del seguro de riesgos mayores y vamos a renovar vigencia de temporalidad. Explicó que a partir del 30 de agosto sabrán el número de alumnos que están debidamente inscritos en toda la universidad, a partir de ahí se estarán realizando dicho proceso, para que tanto alumnos de nuevo ingreso como los que continúan con su plan de estudios en cualquier unidad académica pueda tener su credencial en tiempo y forma. Todo eso tenemos ya un calendario, lo hicimos llegar ya a las unidades académicas, ahorita todavía no han terminado las unidades de reinscribir y eso no nos permite hacer la renovación de vigencia de las credenciales, pero siempre la Asociación de Transportistas nos apoya de manera infinita la vigencia de las credenciales. Nosotros tenemos a partir del 30 de agosto tener ya la mayor cantidad de credenciales vigentes, vamos a ver de aquí al 30 de agosto terminar. Además destacó que continuarán los descuentos en el transporte público, ya que se renovarán los convenios que sostienen con los concesionarios de las rutas. Todavía se mantienen los descuentos, el convenio que firmamos vence el 30 de agosto. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alejandra Márquez.